Hola, en este video tutorial vamos a enseñarles a usar la herramienta Hangouts On Air. Empezamos desde nuestro campus virtual, iríamos a la parte superior derecha y escogeríamos servicios telemáticos, y entonces correo electrónico. Nos redirigiría a la página del stick, donde escogeríamos correo electrónico. Esto nos redirigiría a nuestro correo electrónico, y pulsaríamos en la parte superior derecha, donde aparece un listado de las aplicaciones de Google. En este caso elegimos YouTube. Tendríamos que pulsar sobre iniciar sesión, y así reconoce nuestra sesión en nuestra cuenta institucional. Pulsaríamos de nuevo en la parte superior derecha, y entonces Creator Studio. Este es el panel de control. Pulsaríamos sobre emisión en directo. Entonces, eventos. Y acto seguido, nuevo evento en directo. Muy bien, este es el panel de nuestro evento. Tendríamos que darle un título. Escoger una fecha y una hora. Yo lo voy a hacer ahora mismo. Podríamos darle una descripción, poner etiquetas, y escoger la visibilidad de nuestro vídeo. Yo lo voy a dejar en público. Recordad que para usar Hangouts en directo, tenéis que usar la opción más rápido. Y luego pulsáis en emitir en directo ahora. Le dais a aceptar. Y nos abre una ventana de Hangouts. Muy bien. En la esquina inferior derecha, deberían aparecer los enlaces. Aquí. Pulsamos, aparecen los enlaces. Este es el enlace al vídeo que quedará grabado. Esto es lo que tendréis que entregar como tarea. Y este es el código embebido. Es un código HTML que podéis incluir en una página web. Cuando quisierais empezar, podríais darle a empezar emisión. En la parte superior, podéis encontrar los controles de la emisión. Por ejemplo, invitar a personas. Aquí podríais hacerlo por correo electrónico, por ejemplo. Pulsáis invitar y les llegaría invitaciones a esas personas. Aquí podríais desactivar vuestro micrófono. O activar vuestra cámara, por ejemplo. Yo voy a activarla. Muy bien. Y podemos darle a empezar emisión. Nos recuerda que el máximo son ocho horas. Le damos a aceptar. Y está iniciándose. Muy bien. Ya estamos en directo. Cuando quisiéramos detenerla, le daríamos a detener la emisión. Muy bien. Y para cerrar la ventana, salir de la videollamada. Cerramos. Y si vamos al gestor de vídeos, vemos que aquí está nuestro vídeo. Tarda un poco en procesarse. Muy bien. Eso es todo. Espero que les haya sido de utilidad. Y hasta luego. Tira un poco en el curso. Te lanzo en el curso. Tiro. ¡Gracias!